Televisa 3 Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres tú Solo tú Ya no llores Pero no ha sido solamente culpa tuya Además ya tendrás tiempo de explicarle a tus padres lo que pasó en verdad No sé capaz que no me crean Ayúdeme señor A que me suelten, ándele Sea bonito conmigo Si yo le prometo que sí soy inocente Porfágalo, por todo lo que le está trabajando en Candelaria Ah, pero eso sí, bueno Cuando le llegue a todos los días la ropa de su casa bien planchadita, bien lavadita Y se la pone todos los días para andar con su tacuche, ¿verdad? Si bien que se ha matado la pobre de Candelaria ¿Eh? Y yo todos los días que les llevan No, le falta ni una Pueden a su plazo de todos los días Pero eso es por la calle Está bien ¿Qué va a dejar que me vaya? Bueno, eso no lo puedo decidir yo ¿Y ahora? Espérame aquí No te ardenes Se trata de esta joven, licenciado ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no está con los demás? Ella no pretendencia al grupo ¿Ah, no? No Le detuvieron por equivocación En el momento del pleito estaba en la discoteca por pura casualidad Sí Fue darle un regado a un mesero porque al parecer su esposa iba a dar a luz Está muy angustiado, licenciado Hasta piensa que sus papás le van a pegar Se ve una muchacha de su casa que no acostumbra a ir tarde Aparte es familiar de una lavandera que trabaja para mi esposa Así que no tuviste nada que ver el problema de la discoteca Teniendo en cuenta que es inocente, podríamos dejarla ir ¿No cree, licenciado? Claro, doctor Sería injusto retenerla Pero ¿Estás seguro de que no pertenece al grupo? No, ni siquiera los conoce ¿Entonces qué? ¿Si me dejan ir? ¿Sí? Sí, muchacha Puedes ir Gracias, señor Gracias, eh Gracias a los dos Diosito se los ha de pagar Gracias, un chorro de gracias, eh Se ve que la pobre está muy asustada Seguramente nunca se ha visto en problemas de este tipo Se le nota que es una chica muy humilde y tímida Además muy angelical Da gusto saber que todavía existen jóvenes como ella en este mundo, ¿no, licenciado? Ahora no te me vas a escapar Mentirosa No me esperabas, ¿verdad? ¿No te estás enojada conmigo o qué? Bueno, ¿tú qué crees? ¡Adiós! 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 Junto al miedo De volverme a enamorar ¿Estefanía? Es que él te dijo donde vivo Pero no soy tan tonto como te imaginaste la otra noche Híjole, manito, ya sabes que tengo todo río ¿Y cómo te diste cuenta de que te eché mentiras? Las dijiste y eso es lo que importa Es que va un puntacho, ¿no? ¿O qué? ¿Veniste otra vez para llevarme al bote? ¡Vamos! ¿Sabes qué? No me voy a dejar agarrar Porque ahorita me he hecho correr y no es para nadie O sea, que además de mentirosa, eres bastante descarada, ¿no? Porque no era verdad que fuiste a llevar un recado al lugar del pleito Ni lo de la vecina que iba a dar a luz Y mucho menos que tus papás te iban a regañar y a pegar Porque ni siquiera tienes padres ¡No, no tienes por qué decirme eso, ¿eh? No haces mi ticha Me considero con todo el derecho a decirte lo que estime conmigo Pues lo que sea, te lo aguanto Menos que me digas que no tenga que pagar Si te quieres quedar aquí conmigo, vas a tener que trabajar, Estefania Con mi pensión ¿Te afecta tanto de que he perdido a tus padres? ¿Desde cuándo eres huérfano, Marichu? ¿Qué fue de tus padres? No es tu rollo Espera, espera, espera Marichu, también no te mandes conmigo, ¿eh? Marichu, no debiste engañarme Yo fui a la delegación, no obligado Sino por el deseo de ayudarlos a todos ustedes, ¿me entiendes? Ayudarlos desinteresadamente No es cierto Aquí nadie ha ayudado a nadie, por nada Seguro que algo buscas Pues sí, rescatarlos del camino que los lleva la perdición A destruirse a sí mismos Ay, soy muy santito, ¿no? Pues también tú no me duermes, que yo no soy mensa Déjate que al revés volteado Porque yo te doy vuelta y media, manito, ¿eh? ¿Qué? Imagínate que por aquí aconsejan que tengas cuidado conmigo Bueno, eso ya no me lo tienes que decir, ya Ya me lo demostraste Déjate los cepillas Yo, yo no me tengo miedo a nadie Mucho menos uno que se deja gritonear Por su vieja como te deja gritonear el código ¿De qué hablas? No, 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 ahora, ahorita no te entiendo ¿De qué hablas? Me tienes abandonada No quieres ir conmigo a las fiestas que nos invitan ¿Eso vas a negar que me tienes absolutamente abandonada? ¿Qué? Para ti nada es más importante que tu chamba con los locos Exactamente, para mí no hay nada más importante que tus locos Que tu clase en la universidad ¡Te lo abierto, Juan Miguel! ¡Te lo abierto, Juan Miguel! Ya, ya, Marichuy, Marichuy, cállate, por favor ¿Cómo es que sabes tanto de mi vida privada? No es para que veas Si es un chorro de cosas de ti Tú de mí no sabes nada ¿Qué conmigo me estás lastimando? Marichuy Marichuy, perdóname si te lastimé No, no, no creí haberte apretado tan fuerte de veras No te quise hacer daño No, ya, mejor agarra la onda Ya pintate de colores y no te andes metiendo conmigo ¿Sí? Ahora cancha, ya, ya, déjame pasar A ver, ¿tú qué te crees? Es que tú no me compraste, fíjate ¿Eh? Te puedes quedar así Así, pero con tu cantón y con tu familia y con tus cuidados Y pues con tu mugre ayuda Porque a mí, pues todo eso me vale oro Y ahorita mismo yo me pinto de colores Y así como tú salgas detrás de mí Para que yo no me vaya Híjole, manita Y si te voy a... Perdóname, mi amor Qué tan buena onda que tú eres Pues me voy yo tan grosera No estás mojado, ¿verdad? ¿Me perdonas? Sí, marito Perdóname Es que a veces yo soy bien canija Pero es que tú te pintaste de colores Y me dejaste el sol en mi alma Pues si te estuve esperando todito el día Y como te olvidaste de mí Pues a mí me dio harta buena Y tristeza, fíjate Pero pues segurito que estaba haciendo cosas retributantes, ¿verdad? ¿Qué te pasa un momento? Ay, hazme lo que tienes, ándale Nada, Marichu Nada, ve a ajustarte Oyes Oyes, ¿puedo ir a la vecindad A Vicente, a la Candelaria Y a mi perrito cuate? No, ahora no Ya es de noche, Marichu Ay, pero si todavía es temprano Ay, no conviene que salgas Y menos sola Bueno Dame, Marichu Ay, Asnalia no se los gacho, ¿sí? Mira, mañana si quieres te llevo Bueno, pero la neta ¿Sí me vas a llevar mañana o no? Te lo prometo, Marichu Ya dijiste, Leo Oye Y pues preguntaste cómo me porté hoy No, pues No he tenido oportunidad Sabes que acabo de llegar en este momento Ah Pues me porté re bien Sí Bueno Pues por lo menos yo creo que me porté bien Pero aunque 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 qué Pues es que tuve una encontrona ahí Con una vieja cuchufleta Pues una que se llama Onelia ¿Onelia? Sí, me trató como si yo fuera basura Y pues me gritoneó ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Pues que me tengo que Pues que me tengo que ir Del canton No ¿A poco si me tengo que pintar de aquí Como dice la vieja? Mira, Marichu Mañana hablaremos con más calma ¿Sí? Ahora Ahora vete a tu recámara Bueno, pues órale Ven con mi gallita Y sigamos platicando No, no No, no Marichu Y ve, ve tu zona Ay, pero es que yo quiero estar Un ratito mal contigo Andale, ¿sí? No, Marichu No puede ser Mira, voy a pedirle a Rocío Que te lleve a comprar ropa ¿Tacuchos para mí? ¿Neta? Sí Sí, es para ti Ay, pues hasta mañana Hasta mañana ¿Va a fijarse en serio En una chiquilla desarrapada Como en la Marichu? Es que a veces yo soy bien caminija Pero es que tú te pintaste de colores Y me dejaste sola Y mi alma Pues si te estuve esperando Te doy talía ¿Y cómo te olvidaste, Daniel? Pues a mí me dio alta buena Y listo, papi Adelante Ay, ay, ay Esto sí me gusta Ay, papito Vete ya Si no encuentras motivos Te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Si no encuentras motivos Para seguir conmigo El ruido sale del cuarto de Marichuy Debe no ser el televisor Terminar como amigo La perdularia La perdularia es Está dando como unos gritos De roca Es que yo no tengo Por qué aguantar esta situación Vete si no sientes Que mi voz No te provoca Sensaciones Cuando ronda por tus labios Miguel no le pone una Yo sí te lo pongo Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor No te atrevas No te atrevas Porque te vas a arrepentir ¿Qué onda papá Fana? ¿Por qué me andas apagando la tele? ¿Piensas que voy a darte explicaciones De lo que hago? Pelada Pues es que estoy oyendo música Y bailando No se me ande matando conmigo Mejor ya no le busque Órale Te dije que no te atrevas Hijo No me ando empujando ¿Por qué está creído? Ahora soy yo la que me hizo usted Fíjate A ti me vas a ir a la tele Ya volví a la mujer Órale Que me la sueno Que me la sueno Yo les voy a ir pues aquí Por el gobierno ¿Qué es esto? Y para que me andes matando A su porjito Órale Órale señora Órale Vemos a la tele Ahí me ando buscando Órale 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 A ver Ay Salvita Salvita Acá Ay Qué bueno Que bueno que llega ¿Qué pasa Malvina? Marichuy La señora Onelia Se están dando un agarrón A ver Venga Me faltó el respeto. Es que esta también me lo faltó a mí, ¿eh? Ay, se atrevió a empujarme. No la acabo. Esta me empujó primero, hombre. Sáquela de esta casa, por favor. ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar a que esta pelada desaparezca de aquí? ¿A qué? ¿Cuándo? ¿Hasta que ocurra una desgracia? Eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Mire, usted me agarró muy nada desde que me lo enseñó. ¿Y su palabra por qué? Porque la neta, yo antes a usted ni la conocía. Ni ganas tenía, fíjese. ¡Sí, eres una pelada! ¡Cállate! Y usted es una vieja, pero una vieja, cucho. ¿Qué es esto? Bueno, ya, 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 basta, ya, basta, ya. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Me puede explicar qué pasó aquí? ¡Que te explique esta perdonaria! Yo lo único que hice fue prender la tele. En cuanto y tome la canción, pues ya me puse de pate, ya. ¿Qué es eso? Y que me pongo a bailarla y a cantarla y todo. Y entra esta, entra la fiela y me apaga la tele. Y entonces yo que la prendo otra vez. Y luego va y me la apaga y me da un empujón. Y otra vez la vuelve a apagar y yo la prendo. Y así, ya me están haciendo el lío, hombre. ¿Ya parece que qué? ¿Yo ni me voy a poder con usted? ¿Eh? ¿Usted creía eso? ¡Esto! ¡Cundita! ¡Chale! ¿Qué? ¿Es pecado escuchar música en este cartón o qué? ¡Sí, sí, es pecado, pelada! ¡Chale! ¡Pelada, pernular y asquerosa! Y después con tanto escándalo. ¡Estamos de lustro! ¡Lustro! ¿El luto? ¡Hoy está! Creo que la regaló. ¡Me tengo a mi chico! ¡Mucho es lo luto, luto, luto! ¡No tengo a mi chico! ¡Ahora defiéndala! ¡Defiéndala, claro! ¡No sea una mugrosa y una pernularia! ¡No deja de ser bonita la pelada y mujer! Si la bronca fue por el luto, doñita, la mera verdad que perdóneme, ¿eh? Yo no lo hice con intención. Usted tiene toda la razón en haberse incorraginado conmigo. Perdóneme. Hola, amor. Hola, mami. ¿Vas a salir? Sí, hija. ¿Quieres acompañarme? Me encantaría, mamá. Cuando llegue tu papá, hablaremos con él del asunto. Sí, sí. Hoy, una fiesta con muchos invitados. Sí, sí, sí. Pero en especial me gustaría que me quieras. Alguien que me cayó, ¿oye? A Juan Miguel San Romano. ¿Ve cómo Marichuy no es malo, Nelia? Reconoce sus errores y le está pidiendo que la perdone. Sí, doñita. Por favor, es que a mí no me había caído el veinte. Veo con preocupación que usted justifica y defiende mucho a esta pelada delincuente. Lo veo demasiado interesado en ella. Hay mucha confianza entre los dos. Esta situación me hace sentir asco. Ay, ándele, por favor, perdóneme. Mire, él es el esposo de la mirtita. Y ya está, me he perdonado, ¿verdad? Sí, Marichuy, ya no te preocupes. No te preocupes. Entonces, usted le habrá perdonado porque algún interés lo guía. Pero yo no. Tú eres inactivo, ¿de verdad? Marichuy y yo tenemos que hablar. Está bueno. No, aquí no, aquí no es conveniente. Vamos a la biblioteca, por favor. ¿En verdad tienes tanto interés en que lo invite? Sí, sí, muchísimo, mamá. Es que él es tan interesante. Bueno, bueno, sí, me voy. Y cuenta con que Juan Gelsen Román será el primer invitado a tu fiesta. ¡Bien! Gracias, mamá. Pásala bien, mi vida. Te amo, te amo. No, pues es que el Adrián siempre me andaba a dice y dice que estudiaba, pero pues a mí se me gusta más chambear para ganarme mi granidad, ¿no? Y pues así, ya me voy a pachangbear y a mover el esqueleto pues cuando se puede. Marichuy, siéntate donde quieras. Ay, yo no sé, me la pusiste difícil, chale. Me tiene nadie, me tiene... ¿Sapalo? Marichuy, es cierto que... que tu novio estudia y trabaja. ¿Tu novio? Hasta le dije que si se quería... Me voy. Y cuenta con que Juan Gelsen Román será el primer invitado a tu fiesta. ¡Bien! Gracias, mamá. Pásala bien, mi vida. Te amo, te amo. Te amo. No, pues es que el Adrián siempre me andaba a dice y dice que estudiaba, pero pues a mí se me gusta más chambear para ganarme mi granidad, ¿no? Y pues así, ya me voy a pachangbear y a mover el esqueleto pues cuando se puede. Marichuy, siéntate donde quieras. Ay, yo lo sé, me la pusiste difícil, chale. Le tengo bien, le tengo... ¿Sapalo? La buena. Marichuy, es cierto que... que tu novio estudia y trabaja. ¿Mi novio? Hasta le dije que si se quería salir de esa casa donde la tienen como prisionera, yo me casaba con ella. Claro, respetándola. Ya van dos veces que por alguna razón te rechaza, hijo. Yo creo que lo que pasa es que... está enamorada de doctor San Román. Ah, no, pues es verdad. El Adrián estudia y trabaja al mismo tiempo. ¿Y por qué estabas tan contenta? ¿Por qué te vino a ver? ¿Lo quieres mucho? Pues... Marichuy, ¿quieres casarte con él? No. Pues yo no me voy a casar nunca. No, ¿y eso por qué? Tú no debes tener una razón. Pero pasa que si no es asunto tuyo, hombre, no seas mentiche, pues... Ay, es que los yo te pregunto. Y a mí, pues, la neta es que no me gusta que me anden averiguando mis cosas. ¿Sabes? Estuve platicando ayer harto rato con tu escuincla. Está rete bonita. ¿Qué sabes? Sería tener una hijita así. Bueno, y si no te casas, ¿cómo la vas a tener? Pues, ni modo. No la tengo ya. Pero pues no me caso. Parece mentira que hay gente inteligente que comete graves errores. ¿De quién hablas, mi amor? De tu primo, Juan Miguel San Román. Se hizo responsable de una chiquilla de la calle. Una tal Marichuy. Ah, ya me enteré del asunto, Eduardo. Hasta conozco a Marichuy. ¿Tú, Elsa? Pero ¿de dónde la conoces? Juan Miguel, ¿estás ahí? Sí, Rocío, pasa. Ay, ¿estás ocupado? No, para nada, paso. Rocío, ella es Marichuy. Ah, pues, es que la Chuyo ya nos conocimos y estuvimos hasta Buri Buri, ¿verdad tú? Sí. Ah, pues, me alegra. Rocío, quiero pedirte un favor. Dime, el que tú quieras, Juanmi. Por favor, lleva a Marichuy a comprar algo de ropa. Nada más. No entiendo lo que trae puesto. Ay, hombre. Tengo un montacho manito, necesitas bien chica. Pues, si quieres, la llevo hoy. No tengo ninguna clase en la tarde. Marichuy, vete con Rocío y te portas bien. Sí. ¿Sí? Híjole, qué pedrada está como me portas bien, ¿no? Soy una que sé en mi cura, locos. No, lo que te quiero decir es que nada de andar queriendo ir a visitar a esos amiguitos tuyos del grupo. Ah, bueno, pues, sí, a ellos clarín que no. ¿Por qué? Pero que a la candelaria y al padrecito Anselmo ya nunca los voy a volver a ver. Sí, si ellos fueron retribuanos con Miguelita, pues, es que, la neta, yo sí los quiero mucho. Bueno, tanto el señor cura como candelaria pueden venir a visitarte cuando quieran ellos. ¿Vale? Chido, bueno. Pero tus amigotes, no quiero que los vuelvas a ver. No metan. Está bueno, pues, lo metido. ¿Qué? Ya no tenemos a probar, no te coches. Vámonos. Marale. Ahí, garrote, los vidrios. Ahí nos vieron, ¿eh? Vale, pues, vámonos. Nos vemos después con Miguel. Que les vaya bien. ¡Marchul! ¡Espera, no me lo hago! Es que, pues, ella se estaba dando cuenta que se me iban los ojos por todo y que me daba gusto. Fíjate, tú no te enojas, ¿verdad? No, no, por supuesto, te voy a ir a Marichul. A ver. ¿Te enseño el tambache? Ah, ahorita y también me lo vas a ver. Mira, fíjate. Esta, esta blusita. ¿Cómo la ves desde ahí? Y luego también me compré estos pantalones. Están bien chis, la mente. El color está bien cursi, pero, pues, me gusta. ¿Y luego? No, no, no. Ahora sí. Te voy a enseñar otra cosa. Mira, nada más los taconzotes que tienen estos caclis, ¿eh? Dícatelos, no, nada más. A mí me late que sí me caigo, pero si es para verme más alta, pues, no me importa. Sí me los pongo. Espérate. Te vas a alegrar la púrpila. No, papito, mira. Yo tenía tantas ganas de tener uno. Mira, a mí me queda rey en los jeans, la verdad, ¿eh? Pero mira, ahorita mismo me lo voy a poner porque crees que sí es cierto. Están bien chis, la neta es que sí me encantan. Pero espérate. Mira, vas a ver cómo... Marichuy, Marichuy, ¿qué haces, Marichuy? ¡Órale! ¡Voltece! No, es que... Ay, si de volada me pongo los jeans. Ándale, voltece. Pero no me vaya a jugar chueco y a ponerse de mirada. Así que, árale, papito, voltece, voltece, voltece. Ándale. Espérate, espérate, por favor. Espérate, espérate, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y llora? ¿Lora? Oye, espérate, Coraloco. No te vayas, hombre. ¿Qué? ¿Qué me voy a poner delante de él? Sí. Dios mío, Dios mío, esto no puede continuar. Tengo que tomar una decisión. Necesito, necesito ser drástico. Es que no, no, no puedo tener a Marichuy cerca de mí. Con permiso. ¿Puedo? Entra y cierra, por favor, Marichuy. Es que esta flor la traje para ti. En la clave de tu jardín. ¿Qué huele? ¿Que de planos de mi vida te engañaste o qué? No, no te ves muy bien. Ay, pues es que como me pusiste esa cara de oro, pues yo pensé que ya la había regado otra vez, hombre. Siéntate, siéntate, por favor. Marichuy. Quiero decirte que... ¿Qué? Que te vas a ir a vivir a otra casa. Segurte que me voy por la ruca, ¿verdad? Esa es una razón, pero hay otras. ¿Cuáles otras? Marichuy, yo... Yo soy un hombre viudo, estoy solo. ¿Y esto qué? ¿O qué de qué? Bueno, pueden prestarse para malas interpretaciones y chismes. Marichuy, tú eres joven, eres linda, la... La gente va a decir que tengo malas intenciones contigo. Yo sé que no. Y con que yo lo sepa, basta y sobra. ¿Eh? Además, Diosito Santo también lo sabe. Y no le vamos a andar haciendo caso a las lenguas venenosas de la gente malora. Marichuy, por favor, te tienes que ir. Onelia te haría la vida imposible en esta casa. ¿Y qué? ¿Por qué yo no me sé detener? Si esta papufona se mete conmigo, yo le meto sus buenos catorras. Sí, es que ya no quiero disgustos y problemas todos los días en esta casa, por favor. Marichuy, te ruego que aceptes mi decisión, por favor, lo hago por tu bien. Puedes estar segura. ¿Ahora, hombre? Si no me queda de otra, pues órale. Yo no quería separarme de ti. Así como el cuate de mi perrito andaba perdido por la calle y yo nada más lo recogí, le di agua, lo apropaché y ya. Estaba lamiendo las manos. Marichuy, por favor. Ahora, si tú decides que yo me voy para otra parte, pues me voy. ¿No cuándo? Recoge tus cosas, por favor. ¿A dónde me vas a llevar? A casa del juez Velarde. Este juez es un canijo que me trató como basura. Hasta me quería meter al tambo, hombre. Chuy, le robaste la leche a tus vecinos y a él le rompiste los vidrios de su ventana. Pues porque se lo merecía, ¿eh? Llévame para otra parte. Pero para que antes se sangra un juez, no. Por favor, si tú te lo pido que no. por favor, si tú. Por favor, no. Chuy, no. Marichuy, te juro que nunca te llevarías a casa si pensara que te van a maltratar ahí. ¿No confías en mí? Sí. Sí, pero es que... el juez Velarde es un hombre muy severo, pero de muy buenos sentimientos. Él y su esposa forman un bonito matrimonio. Cuando la conozca te va a encantar, vas a ver. Es una señora muy dulce. Es más, ella me rogó para que te llevara. te va a abrir sus brazos, te va a brindar su casa. Ahí vas a ver que te vas a sentir mucho más feliz y más tranquila que aquí en mi casa. Te doy mi palabra, don Armando y Chuy. Mírame. Por favor, mírame. Confía en mí. ¿Confío? Gracias por la fe. Vamos a regalar tus cosas. ¿Sí? Está bueno. ¿Por qué no te dejaste puesta la ropa que te compró Rocío? Por lo triste que estoy mejor me puse esta. Pero aquí traigo la ropa que me compró tu hermana, ¿eh? Oye, ¿tú vas a ir a Vicente Arme? Sí, amorichu. Te lo prometo. Con permiso, señora. Ya están ahí el doctor San Román y la muchacha. Doña Cecilia, ella es Marichu. Ella es Marichu. Bienvenida a Marichu. bienvenida a esta a tu casa, hija, hija. No, 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 no. Prefiero despirme por teléfono. Pero se están tardando en encontrarlo. Señora Cecilia, le llaman de la tienda de víveres por el otro teléfono. Voy a atender esa llamada, por favor. Tú espera que te conteste Marichu. Sí, dañita. Vamos, martirio. Ya, decídate. O le digo que no estás. No, no, no. Vamos por mi estagi, me voy a ir. Bueno. ¿Fueras locos? Marichu, y... Híjole, ¿me conociste a mi voz por teléfono? Pues sí, claro. ¿Sabes que te llamé para despedirme de ti? Como te vas de viaje y hoy no viniste por aquí. ¿Qué pasiones? ¿Ya te tienes que ir para el aeropuerto? Ah, bueno, todavía tengo un minuto. ¿Un minuto? Es tan repoquito tiempo. Oyes, los aviones vuelan como los pájaros, ¿verdad? Sí, Marichu, sí. Y vuelan rectalto en el cielo, ¿no? Así es. Bueno, pero también se caen. Bueno, muy, muy rara vez. Tú estuviste en uno que se desconchifló, ¿no? Te estás amando a tu esposa. ¿Qué no te da, ñaña, a destraparte en un avión? No, no, Marichu. No, pienso que a cada quien le viene la muerte cuando le toque. Si tú lo dices, debe ser la neta, ¿no? Oye, ¿ves una estrellita allá arriba, te acusó? Acuérdate de mí, ¿no? Muchas gracias. Para servirle. No he podido completar el dinero para pagar la multa de la delegación. Yo te puedo prestar ese dinero que te falta. Y si quieres un trabajo por horas, pues lo tienes conmigo. ¿Prometido que te vas a acordar de mí? Prometido. Pues yo también me voy a recordar y te harto de ti. Marichu, ¿estás contenta? No. ¿Qué, acaso no te tratan bien en casa del juez Velarde? Ah, sí, sobre todo la señora Cecilia que se ató a dar. Pero... es que estoy triste porque pues tú te vas y no sé cuántos días voy a estar sin vicentearte. Ya pasó el minuto y te tienes que pintar de colores para el aeropuerto, ¿verdad? Sí, sí, ya, Marichu. Está buen hombre. Pues adiós. Adiós. Aquí está mi celular. No, la neta, no, mejor no, porque es que no lo quiero me gustar. Ah, pero le marcamos rapidito. ¿A poco no tienes nada importante que decirle? No, bueno, pues está bueno que sí, hombre, pues sí, pues está bueno que sí, pero pues no, la neta es que no, sí me da un cholo de vergüenza. Ya sé qué vamos a hacer. Ahorita vamos a ir a un café internet. ¿Un qué? ¿Un café internet para que le mandes un e-mail a mi hermano Juan Miguel? ¿Cómo que? ¿Cómo para qué o qué? Un e-mail por la computadora. Yo ahorita te enseño, vas a ver qué te va a gustar. Ándale, no te va a morder. Es solamente un correo electrónico, lo que tú le escribas aquí le va a llegar a Juan Miguel a su computadora donde está. Ándale, ponle lo que tú quieras. No, es que no, Micho, no, a ver, a ver, ¿qué quieres que le ponga? Pues lo que tú sientas, no sé. Es que la neta, yo no sé, mejor mira, tú ponle lo que te salga, Racho, ya tú que le sabes, órale. No, mejor vamos a hacer algo. Tú escribes aquí lo que tú quieras y yo se lo paso. No, es que la neta, yo tengo la letra porque me hay muchos errores de los que se llaman de ortografía. Eso, ándale, eso es lo de menos, lo que importa es el detalle. Estoy segura que a Juan Miguel le va a encantar. Escribe aquí lo que tú quieras, Marichuy, ándale. Yo se lo escaneo. Ahorita se lo vamos a escanear. ¿Se lo vas a escanear? A escanear. Como sea, solamente escribe, ándale. Ah, bueno, Marichuy. Ok, si quieres la vuelta para que no veas. No estoy viendo nada, eh. Chucha, hombre. Chula, ya. Sí, pues. No estoy viendo nada. Hijo de ti, te extraño un chorrito. No me olvides, Marichoy. Marichoy. Y también me amas. María Pan Miguel, ¿cuándo le va a llegar esto, eh? Ya le debe haber llegado a la computadora. Pero es que no se oye ninguna voz, no se oye nada, ningún bajarito, nada. No, pues es que es un mensaje que le llega a Juan Miguel o a la persona que se lo mandes en el mismo momento. Como si mandabas una carta, pero te llegara al instante. No, qué cosas más raras, la neta, mi chico. ¿Qué no es mejor hablar por telefonito o en persona presente así en cortito? Pues claro, pero esa es una forma más moderna de comunicación. Pues es que a mí me late que yo nunca le voy a entrar a estos trastes. La neta que no. La neta que sí, mira, te voy a enseñar. Escribe aquí tu nombre. La pachurra es la tecla. Es la M. No, no, ya mejor no, la neta que no. ¿Qué tal que ando desconchiflando esta chuncha? No vas a desconchiflar. Nada. Ándale, apachúrame. Por favor. Ayúdame, pues. Aquí está la Marichu y cada día es mucho más importante saber usar las computadoras. ¿Para todo? Pues sí, sí, será muy importante. Será lo que tú me digas, hombre, pero es que a mí esto me da más miedo que las lanchitas, las palanganas, esas a las que me llevaste estas de Chapultepec. Ay, no. Marichu, ¿te animaste a las palanganas de Chapultepec? Por supuesto que te vas a atrever a las computadoras. Ándale. Escribe tu nombre. Bueno, pero a ver, ayúdame, pues. A ver, aquí está la M. Ah, dale, con un space. ¿Cómo? Con este. ¿Ves? ¿Qué es eso? ¿Qué lees que estás tan embebido? Eh, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y eso? ¿No ves quién firma? Marichu. Ay, Dios dice que me extraña. Sí, que no lo olvides. Y yo tratando de olvidarlo por todos los medios posibles, imagínate. Tal vez no valga la pena que trates de olvidarlo. Este detalle indica que Marichuí tiene mucha sensibilidad. Su letra no es fea, sino horrorosa. Y tiene faltas de ortografía. Pero vale mucho la pena lo que dice. ¿Cómo lo habrá hecho para enviarte a este correo, eh? No sé, seguramente está asesorada por mi hermana Rocío. Claro, claro. Qué buen detalle. O sea, es ese detalle para mí vale más que mil palabras, Eduardo. ¿Y cuál crees que sea la verdadera intención de todo esto? ¿Querrá a Marichuí dar con tener algo? ¿Tú qué crees, Eduardo? ¿Que Marichuí esté enamorada de mí? ¿Como yo de él? Ay, híjole. ¿Por qué extraño tanto al cura, locos? Yo nunca había pensado tanto en un chavo. Al revés, volcados, todos me caían reumar. En cambio, Juan Miguel. Ya estoy siendo mariposas en el estómago cuando pienso en él. ¿Por qué se da eso? Todo indica que Marichuí está puestísima contigo, eh? Ay, Eduardo, y solamente es, no sé, un agradecimiento por la falta de afecto que ha tenido en su vida. Tal vez, pero eso puede convertirse en amor. Es que somos muy distintos. Pobrecita, sufriría mucho a mi lado. Sentiría poca cosa con mis amistades, con el ambiente en el que me muevo, no sé. Ay, Juan Miguel. ¿No serías el primer pigmalión que transforma a su amada chica salvaje en... ¿Cómo están ustedes? Bien. Yo encantado de verlo otra vez. Juan Miguel. Juan Miguel, felicidades. Nos enteramos por el periódico que hiciste un magnífico papel. Bien, bien, gracias. ¿Cómo le puede viaje? Bien, bien, bien. Muy bien, señora. Estamos orgullosos de usted. Ha puesto muy en alto el nombre de nuestra patria. Bueno, estoy satisfecho de mi trabajo. Pero tienes que contarnos todo con lujo de detalle, ¿sí? Claro, por supuesto que sí. ¿Y Marichuí? Pues en su recámara seguramente no sabe que usted ya llegó. Voy por ella, ¿eh? Bueno, pasemos a la sala. Con permiso. Patricio, gusto verlo, gusto verlo. Saluda a Juan Miguel Marichuí. ¿Se va a enfriar el café? Híjole, qué padre que te retachaste, ¿eh? Es que me sentí tan solita. Bueno, la dueñita se ha portado reto suave con Miguelita. Y pues aquí no todos son rosas en mi camino, ¿verdad? Te fue de peluchos, ¿verdad? Sí, Marichuí me fue muy bien. Oye, ¿qué onda? ¿Viste la estrellita? Sí, muchas estrellas en Marichuí. Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Ustedes usan alguna clave especial para entenderse o es que les gusta la astrología? Cuéntame. Una... Una simpleza entre Marichuí y yo, Estefanía. Ajá. ¿Sabes? El otro día vi el periódico donde saliste. Y pues recorté tu foto y la tengo bien escondida para que no se la vayan a clavar. ¿Cómo te has portado? Pues yo creo que bien, ¿no? De eso hablaremos más tarde, Juan Miguel. Por favor, Patricio. No, si se ha portado bien. Ha hecho algunas travesuras, pero... Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Hay que irle enseñando poco a poco a tener modales. Pobrecita. Pues es que nunca había vivido con gente civilizada. Oye, si yo no vengo de la selva ni ando encuerada, ni me como nadie, ni nada, ¿eh? Me encantan sus ocurrencias. Bueno, Marichuí, como te portase bien todo este tiempo, yo te traje un regalito. ¿Y esto qué onda? Bajito. Híjole, qué padre, ¿eh? Me gusta. Es un chorro. ¿Y cómo, papá, qué me sirve? Bueno, es únicamente un adorno. Está suave para mi cuarto. Híjole, es que si queda lo chido que lo puse. Gracias. Oye, yo ya no me trajiste naranja. ¿Qué? No, no, no. Yo no tengo ninguna... Esto, Juan Miguel. Muchísimas gracias por su atención. En verdad peca usted de atento. No es... Sí, el perfume está riquísimo. Me hubiera gustado saber cuál usas para traértelo. No, pues ya lo sabes, porque desde hoy solo voy a usar este. Es más, ya sé, lo voy a usar la noche de mi fiesta. Ese día lo voy a estrenar especialmente... Especialmente para ti. Yo también hice algo. Especialmente para ti. ¿Qué? Mira nomás. Qué flores tan chulas. Las corté del jardín para recibirte. Y bueno, pues obviamente con el permiso de la doñita Cecilia. ¿A poco no están muy bonitas? Sí, pero... Están muy... Muy lindas. Gracias, Marichuy. Muchas gracias. Y si me lo permiten, yo ya me tengo que ir. Ya sabes que este fin de semana será mi fiesta y que por supuesto que cuento contigo. Sí. Sí, cuenta conmigo, Estefanía. Híjole, qué padre que te retachaste, ¿eh? Es que me sentí tan solita. Híjole, qué padre. Tengo que arrancarme la del pensamiento y el corazón. Es mío, no puede ser, ¿no? No, Marichuy. Tengo que arrancarme la del pensamiento y el corazón. ¿Qué haces aquí? Ay, hijo de mi chivo, cuánta gente pomadosa hay aquí, ¿eh? Ay, ve nada más, ve nada más las garras tenchidas que se colgaron Tú no te preocupes, Marichuy, estás súper Vas a ser la más bonita de la fiesta Ya, hombre, ya ¿Por qué tu hermana viene con Marichuy si ella no estaba invitada a mi fiesta? Yo lo arreglo todo para que viniera La torre, la nota que sí me estamos sentando de arte, ¿no? Muchísimas gracias que estoy de la cacheta también Al contrario Ven, mirad, porque estás muy bonita Ándale, ven, vamos a saludar Estás loca, tú te vienes conmigo Ándale Sí, para eso venimos Por eso le pedí a mi hermana a Rocío que le consiguiera ropa adecuada y la trajera a tu fiesta ¿Por qué? Es que me dio lástima Me la encontré en tu casa triste, relegada como... Como toda una senesciente ¿Y decidiste convertirte en su álbum? Ándale, algo por el estilo ¿Bailamos? Sí Marichuy, quiero presentarte a mi amigo, el doctor Eduardo Garibay Hola, mucho gusto Qué gusto, mucho gusto Y a su novia, mi prima Elsa No, hombre, es esta Lala, ¿conozco, verdad tú? Sí, nos conocemos ¿La neta que estás conmigo? Sí, Marichuy, es mi novio Vamos a seguir bailando, mi amor, ellos tendrán mucho de qué platicar Vamos Encantado, Marichuy Poco linda La neta es que quería que nos enteras luego Pero tú estabas hablando de con la Estefanía y mi luna para estar aquí ¿Qué onda? ¿Cómo hablé con el chino para estar? Como dijo Eduardo, te ves... Te ves hermosa ¿La neta, la neta es esta chida? No tengo por qué mentirte, Marichuy Ya tú eres linda Lo único que... Que arreglada eres Mucho más Es que con tanto chunche, la neta, que sí me siento medio rara Pero sí con gusto, ¿sí? Sí Qué suave Híjole, ¿sabes qué? Estoy retecontenta La neta, que sí estoy retecontenta y reteagradecida contigo Porque gracias a ti, pues, pude venir a estar conmigo Con permiso ¿La señorita es su acompañante? No No ¿Quieres bailar conmigo? No te animas, Marichuy ¿No quieres bailar conmigo? Es que... Tengo un compromiso con esta afanía Ah, sí, claro Está bien, está bien Mejor otra Órale Órale ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Ven, vamos a bailar mejor, Miguel Órale No, ya, no, 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 no Órale Ándale Echamos una bailarita Ya, te platicamos Ándale, ya No te hagas el corazón, Miguel Si bien, ¿qué quieres? Órale Vas Ándale Ándale Ay, no te hagas el aire Ay, no te hagas el aire Que huele En el cementerio, llega donde vayas tú, y es que nadie más me mira como nadie más, me mira como tú, solo eres tú. Sé que un beso dice más que la verdad, hay momentos que se muerdan y no se irán, y hay historias como esta, que se vuelven mágicas, con solo escúchate, con solo mirarte, el amor me está, eres tú, y es que nadie más me mira como nadie más me mira como nadie más me gusta, ¿Ya viste? Le gusta. A la Naka le gusta Juan Miguel. A él también le gusta ella. Va a besarla. Si eso lo permite. Es mi turno, pasión. ¿Bailamos? ¿Qué es eso? No, no, no. Te dije que te sacaras de aquí, hombre. Yo no bailo por los bonitos. ¡No, tú, suéltame! Sálvate. Sácate, te estoy diciendo. Mira que no las tomas bien. Vamos a bailar. ¿No se están viendo? ¡No es más de sombrito, eh! ¡Lamador, ya déjala, ya! ¿Qué te importa? ¡Lájate! ¡Licente ya, por favor! ¿Qué es lo que pasa? ¡Lamador, aquí está Fidera! ¡Mugre, que osculina, ya está! ¡Lájate! ¡Suéltala! ¡Lamador, ya! ¿Qué pidieron? ¡Lamador, Dios! ¿Pero qué pasa? ¡Juan Miguel, no vayas! ¡Lamador, ya déjala, hombre! ¡Lájate! ¡Lájate! ¡Cuántala! ¡Cuántala! ¡Lamador, Dios mío, 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 Dios mío. Te lo dije, Cecilia, te lo dije ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Una pelea por culpa de Marichuy ¿Qué? Papá ¡Papá! ¡Ya! ¡Esto no se va a quedar aquí! ¡No se va a quedar así! ¡¿Qué hace usted aquí?! Yo dije que no quería volver a verlo porque lo podía mandar a la cárcel ¡Ay, Vicente! ¡Ya llévatelo a favor! ¡Ya! ¡Ya lléveselo inmediatamente de aquí! ¡Ya! 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 ¿Qué causas, muchachita? ¿Cómo es posible, San Román? Disculpe usted, juez Velarde No me pude con tener ese destichado que iría sobrepasarse con Marichuy Debería darte vergüenza, Marichuy ¿Otra vez el llanto? Ya sabes que con lágrimas no vas a conseguir nada Marichuy, ¿qué hiciste, hija? Marichuy, yo creo que tiene que llevarse hasta mí a la quinta ¡A mi tomada! ¡Sí, sí! ¡Ya me la voy a llevar yo! ¿Puede? Sí, claro, con permiso No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no vas a ningún lado Después de todo lo que ha pasado aquí esta noche Encima vas a dejarme pintada Es mi acompañante, Juan Miguel Pero su hijo No te vayas Marichuy Marichuy, ya acuérdate Marichuy Es que acuérdate No te acuerdas Gracias De nada Te acompaño No Espera Me está pensando, cuate ¿Por qué le está pasando esta tonía? ¿Por qué le está pasando esta tonía? ¿Ella está en el jardín? Pasa y le digo dónde Gracias Hola, Marichuy ¿Qué haces? Tarea ¿Tarea? Sí, eso Y es que ya me la dejó mi profe Ah, ya tienes maestro Ya Es en Adrián Hoy fue mi primer día de clases Y mira, mira, nada más todo lo que tienes Claro Ahora ya tengo que hacer una plana con 50 veces un hombre Y ya, ya lo estoy terminando ¿Lo puedo ver? Está muy feo No importa, deja verlo Por favor A ver ¿Y esto? Escribiste una hoja casi completa con mi nombre Pues es que quería aprender a escribirte un hombre bien limpiecito Mira, mira, mira Mira, te voy a enseñar Primero me salió bien gacho, ¿ya viste? Pero yo aquí abajo ya me salió mejorcito, ¿no? Mira, mira más Juan Miguel, 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 Juan Miguel Juan Miguel, aquí ya se pone más bonito Mira, Juan Miguel, Juan Miguel, Juan Miguel Juan Miguel ¿Ya viste? Sé que un beso dice más que la verdad Hay momentos que se guardan y no se irán Y hay historias como esta Que se vuelven mágicas ¿Sabes, Juan Miguel? Me gusta un chorro como suena tu nombre Y a veces en las noches antes de quedar majetona, pues Lo repito bajito y me arrullo Tú y yo también es muy bonito María de Jesús ¿Y qué? ¿A mí lo repites en las noches? Bueno, no No lo repito en las noches, pero Me gusta mucho porque yo en nombre de Jesús y de la Virgen Ay, ojalá ellos pudieran ¿Qué? Liberarme de algo a lo que estoy atado Y me impide ser verdaderamente feliz ¿Qué es, Juan Miguel? Olvida la madre, Chévere Olvida, aunque sí te quiero pedir que... Que ruegues por mí Es claro en que lo voy a hacer Y siempre Te lo juro que no te miento Te lo juro Por Cande, por Cuate, por Dios Por la Virgencita de Guadalupe Por lo que tú quieras Pero no me vas a creer, ¿verdad? Marichu Marichu y yo te creo a ti Te creo a ti Mírame a los ojos, por favor Yo te creo a ti Ya no llores más Por favor, ya no llores más Ya Lo único que quiero saber Es si eres inocente ¿Por qué no te defiendes? ¿Para qué? ¿Eh? Si ya te vas me condenaron Hasta la enseñita, Cecilia Marichu Quiero que recogas todo lo que tienes en esta casa Porque nos vamos ¿Neta? Si te vienes conmigo a mi casa de nuevo Ya rojiste A ver, Neta Bueno, no me tardo ni un segundo Voy por la casa Pero Oye Mi perrito adorado Mi catechito del alma Pues Tiene que estar contigo, ¿no? Simón Bueno Entonces ahora voy a recoger Mis tíleches de bala Chico Ya, tranquilo A ver, no me andes buscando bronca, ¿eh? Tranquilo, a ver ¿Qué es Juan Miguel? ¿A la ruta Anelia le gustan los perros? No, no creo, Marichu No, tú le estuvo mi cuate En un chico rato nos van a echar a la calle ¿Qué hace aquí otra vez esta perdida? Se fue con él a su casa ¿Entiendes? Mentir que me vaya Es usted quien lo está planteando, Anelia Traje a Marichu Y porque no tiene otro lugar donde ir Que vuelva con la lavandera No quiero regresarla a ese ambiente negativo para ella Donde goza de plena libertad Y es precisamente lo que estoy tratando de evitar, Anelia Entiéndame Estoy luchando por lograr buenos resultados De una labor social Y Marichu Y es uno de mis casos Y yo debo aceptar a esta vulgar muchacha Con su cochino perro Solo para que usted complete sus estadísticas Debe de aceptarlo, sí, lo debe de aceptar ¿Sabe que no quiero separarme de mi nieta? Y usted da mucha risa No me queda más remedio que aceptar, Juan Miguel Con una condición Está Tendrá que realizar labores domésticas Bueno, eso ya es... No, no, no No tiene nada de malo Que se gane lo que se le da Que no esté de vaga cruzada de brazos Como la vez pasada Yo creo que es mejor que se ponga estudiando, ¿verdad? ¿Y qué trabaje? Las dos cosas Mire, ya no te hagas malas aquí, Juan Miguel No importa Está chido Tienes razón A mí me gusta ganándole ¿Me gane? Órale, doña Va Me quedo y me voy a poner a charlar de la pasilla ¿Qué dice Juan Miguel? No, si ella lo acepta, entonces... Sí, sí, sí Hace puerto Perfectamente En su momento le señalaré sus obligaciones Y el perro pulgoso este No puede entrar a la casa Se quedará en el jardín ¡Pulgosa esto, hombre! Parecho, ya no te preocupes ¿Ok? El cuate se puede quedar contigo en tu recano ¿Y dónde está Marichu? Marichu, y siento mucho lo ocurrido Ajá La forma en cómo las traté a las dos ¿Pero para qué me vienes a decir eso? Porque comprendo que estoy equivocado Y que... Que no debo tratarte de esa manera Sino con paciencia y... Y con dulzura No me metí también, amor Por favor, te lo paro ¿Por qué estás tan bueno conmigo? Porque te lo mereces Pero no creas que soy tan bueno Sí, sí, lo eres, hombre ¿Me quieres? Ajá ¿Y... ¿Puedo saber cómo me quieres? No sé cómo No sé cómo Te quiero, Chávez Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Te quiero, Chávez Mi voz había perdido Hasta el sentido Al hablar Y con solo escucharte Y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Yo iré a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Y es que nadie más me mira como tú ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, yo vi tus labios. ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Escuchaste los gritos, Juan Miguel? Es la pelada esa. Es Marechuyo, niña. Déjeme solo con ella, por favor. Todavía puede rectificar. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión. Y perdí su rastro. Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba. Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi pie. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubía de besos y el penil caricias. ¿Puedo hablar contigo? Yo también quiero hablar contigo. ¿Puedo pasar? Pues basta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me besaste anoche en la boca? ¿Qué te fue todo? ¿Qué te fue todo? ¿Qué te fue todo? Bueno, un beso es una muestra de cariño, de protección. ¿En la trompa? Bueno, fue sin querer. Ajá. Iba a besarte en la mejilla y te besé en la boca sin mala intención. ¿De veras? No. ¿Qué piensas? Naranjas. Naranjas. Ahora soy yo quien quiere saber qué fue lo que pasó ayer. ¿Fue tan desagradable para ti mi beso? En la noche sentí que me tuviste miedo. Pensaste que soy capaz de hacerte daño. ¿Qué te sucedió? ¿Por eso tuviste anoche la pesadilla? Anachuy, ¿qué es lo que sueñas exactamente? ¿Cómo lo quieres decir, verdad? ¿Por qué? ¿Acaso no confías en mí? ¿Y si yo te dijera que estás enferma y que únicamente te pudieras curar contándome tu sueño? ¿Me enferma yo? Pero pues no me duele nada. No, no. Es algo físico. Es mental. Está aquí. Dentro de tu cabecita. Bueno, pues eso igual sí puede ser porque la Cande me dice a cada rato que yo estoy Lorenza. No, no es que estés loca. Es que tu niñez es ajustada y algunas cosas que te pasaron te dejaron traumas. ¿Cómo es eso de qué? De un trauma. Digamos que son heridas en tu subconsciente. Bueno, ya no me trates de entender. Mira, mejor déjate guiar por mí. Y te prometo que nunca volverás a tener esas pesadillas si me lo cuentas todo. No. No. No me pidas eso. A ti menos que a nadie se lo voy a contar. No, ya no me estás pidiendo eso. ¿Que nunca se lo has dicho a alguien? No, nomás al padrecito Anselmo. Ah, pues si se lo has dicho a él, yo también lo puedo saber, ¿verdad? Bueno, yo necesito que me lo digas. Bueno, ya, ¿y si no desembucha o qué? Ay, si no desembucha, ¿sabes qué? Yo me voy a enojar mucho contigo. Ah, pues ¿sabes qué? ¿Qué? Cuatito, ven. No, mejor voy a sacar al cuate que haga sus necesidades porque ya le anda y si no luego... Pero, bueno, a ver, parale, quita las puturas. Parale, andale, andale. Ay, chao, 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 ay. ¡Mira, si viene a...! Ay, disculpenme, es que yo pensé que era la roca de Daniela que ahora me entra en el carro. Bueno, Chuy, vístete que vamos a salir. ¿Yo? ¿Contigo? ¿Para dónde? Vamos a ir a mi consultorio. ¿Y eso cómo? ¿Para qué? ¿Contéstame, pa' qué? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué onda, Israel? ¿Cómo estás? ¿Qué vale? ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿qué andas haciendo por aquí? Pues aquí trabajo con el doctor San Román. Ah, pues qué bueno, ¿dónde está chido? Israel, ¿cómo está todo por aquí? Eh, bien, doctor. Pero yo quisiera platicar dos palabras con usted. Dime. Eh, quizá no sea el momento, pero quería decirle que quizá no pueda seguir trabajando aquí. Bueno, Israel, después platicamos con calma acerca de eso. Ahorita no es posible. Parichuy, ¿entramos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué te parece? No, hombre. La neta que esto sí no tiene nada que ver con el dispensario de mi barro. Mira, nomás, esto es esto de peluchos. Echale, chale, chale, chale. No manches. ¿Y este sillón? Sí está rezado, eh. Mira, la mano. ¿Qué? ¿Qué tal? No, sí está chido. La neta que sí. Hasta me da ganas de quedarme aquí así. Me he hecho un coyotito y todo así. Pero no, la neta que no me... No, no, ¿sabes qué? Te quedas ahí. Quédate ahí y no te levantes porque... Yo me siento aquí contigo. ¿Cómo para ti o qué? Porque tú y yo vamos a platicar ahora. ¿Qué? ¿Y para platicarme tengo que quedar aquí acostadota o qué? Bueno, es nomás para que estés más cómoda, más relajada. Tranquila, relájate. A ver, acuéstate. Bueno, está bueno. Ya. No tengas miedo. Ok, no te pongas tensa. Nada más quiero ayudarte. Ya, espérate. Nada más quiero ayudarte. Ay, bueno, está bien. A ver, deja el cuerpo suelto. Cierra los ojos. No, los dos ojos. Ahí. Bueno, está bueno. Quédate tranquila. Nada más vamos a hablar. ¿Ok? Solo eso te lo prometo. A ver, cierra los ojos. Espera. Ya. Ok. Cuando empecé a crecer me di cuenta que estaba solita y me armé en el mundo, ¿qué? Sí. Que era una chamaquita olvidada de un hospicio. ¿Querías buscar a tu mamá? ¿Ella te hacía falta? Pues es que ella me abandonó y me dejó en otras manos y... La mamá ha hecho nunca. Nunca se volvió a acordar de mí. Bueno, Chuy, ¿por qué te escapaste del hospicio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo quería encontrar a alguien que fuera para mí. Alguien que me quisiera. Alguien... Alguien a quien querer. ¿Y a dónde fuiste? No, pues un chorro de lugares. Yo no me puse ahí a rebuscarme la vida. Le eché en vida y todo, pero... Mira, dice... De payasita delante de los coches. Teniendo chicles. Enfiando baños. Hasta llegué a vivir en la calle con otros niños, pero... Ay, eso era bien gacho. Me dio harto miedo y... Y me pinté de colores de ahí del lado de ellos y... Ay, no, no, ya no me preguntes más para Miguel. Por favor, ya no quiero saber nada más. Ya no quiero decirte nada más. ¿Por qué? Me está diciendo... Pues me cansé de estar en la caperucha y... Me la tiré para la provincia y que me voy. ¿Y qué buscabas allá? Lo mismito que acá. Un lugar para estar tranquila. Alguien que me diera un poquito de cariño y una familia. Pero ya tampoco lo encontré. Pensé en retacharme, pero antes... Una noche... Una noche, ¿qué? Una noche, ¿qué sigue? No. Marichuy, sigue, por favor. Dímelo, dímelo. ¿Qué pasó esa noche? No, no quiero. No quiero eso, no. Marichuy, por favor, dímelo. Ten confianza en mí y recuerde que lo único que quiero es ayudarte. ¿Qué pasó esa noche? Marichuy, ¿qué pasó esa noche? Por favor, dímelo. ¿Qué pasó? Era un hombre. Sentí gacho y me apuré. Pero el hombre me siguió. Y yo me eché a correr huyendo. No, Marichuy, sigue, sigue. Yo corrí. Y corrí bien desesperada, pero yo siempre lo sentía cerca. ¿Qué más, Marichuy? Te lo suplico, por favor, ¿qué más? Que me agarra la mano. Y empezaba a suquear en mi cochino. Yo no quería. Yo no quería, pero de repente yo no sé qué encontré. Y que lo agarre y se lo clave en el brazo. Y nada conseguí. Me hizo mucho daño. Dios mío, no puede ser. Seguí vagando. Un día, Candelaria, me encontré sentada en la puerta de mi casa. No tenía ni hambre, ni sueño, ni miedo. No pasó una mona muy grande dentro de mí. Riquiéndome al corazón y queriendo olvidarlo hasta ahora. Pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Marichuy. ¿Sabes quién es él? No quiero. No quiero. No quiero. Pero puedo, Vicente Arno. Pero YouTube, ¿qué pesadilla siempre es la misma? ¿Revives aquel momento? Sí, amor. Y no vuelvo a vivir toditito. Me persigue, me alcanza, me agarra. Yo no, no me puedo escapar. Cuando voy a verle la arjeta siempre me desperto dando de gritos como loca. Es que nunca puedo verlo. Nunca. Pero es tan bueno, Juan Miguel. Ayúdame. ¿Choy? Sí. Consigue que la pesadilla llegue hasta el final. Que yo pueda verle la arjeta sinvergüenza, ¿sí? Lo puedes hacer, ¿sí? Lo que no diera por conseguirlo, María Choy. Lo que no diera. Seguro que tú puedes, Juan Miguel. Yo quiero verlo para saber quién es. Solo, solo por si algún día me lo encuentro. Voy a buscarlo. Sí, voy a buscarlo. Porque el día que yo lo tenga frente a mí, a ese día le voy a echar sal. Lo voy a maldecir. Lo voy a golpear. O matarlo. No sé. Estás ocupado. Disculpa. No, 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 no. Espera, Eduardo, espera. Hola, María Choy. Hola. Dime, Juan Miguel. Necesito que me des un favor. Ya, amor, he dicho en mi casa y no lo puedo llevar. Necesito. ¿A qué le suelte la sopa? Ahora me desprecia. Me desprecia porque le dije la neta. ¿Qué haces aquí? Esperándote. ¿Para qué? Para que me digas bien clarito qué es lo que vas a hacer conmigo. ¿Por qué piensas que tengo que hacer algo, María Choy? ¿Por qué? Después de todo lo que te desangoché, ya no me vas a poder ver bien. ¿Y qué miedo, según tú? Bueno, pues es que antes para todos yo era la grosera, ¿no? La pelonera, la chilapastrosa, respondona, me clavaba las cosas, era medio Lorenza, pero pues era lo normal, ¿no? Ya estaba limpia. Y ahorita... Ahorita ya tú sabes que estoy manchada y... muy sucia. No digas eso, por favor, no lo digas. ¿Cómo pa' qué me obligaste a soltarte la sopa, eh? ¿Para qué me hiciste pasar por esa avergonza? Bueno, Chuy, tú no tienes nada de qué avergonzarte. Lo que pasó no fue culpa tuya. Pues no, por igualito, porque yo ya no valgo nada. Soy una basura. No, tú estás por encima de todo lo sucio y lo feo de este mundo. Es otra persona. Es aquel canalla quien tiene que arrodillarse frente a ti y ofrecerte su arrepentimiento para que lo perdones. ¿Perdonarlo yo? No la mueres. Si yo lo ofre frente a mí, ¿sí? Lo voy a matar a patadas hasta quebrarlo. ¿Tanto lo odias? No te lo puedes imaginar. ¿No lo perdonarías aunque estuviera de verdad arrepentido? Nunca. Ni muerto lo perdonó para que te lo cepilles. Porque por culpa de ese infeliz. Ahora tú me desprecias. No, Marichu, yo no te desprecio. Clarín que sí. En cuanto a Tito te lo conté todo, no querías ni mirarme a los oclayos y me retachaste pa' acá con tu cuate. Me desprecio. Marichu, yo no te desprecio. Yo sé que sí. No. Marichu. Yo te quiero. ¿Estás cotidiano? No, Marichu, yo te quiero de verdad. Bueno, pero como un cachono. No. No te quiero como hombre. Yo te amo, Marichu. Estoy enamorado de ti. Perdón. 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 Dame tu perdón Jamón Manichui, por favor, escúchame Manichui, yo no me estoy burlando de ti como piensas ¿Por qué huyes de mí? ¿Acaso no me quieres de la misma manera? Manichui, como mujer Te quiero como mujer, entiéndelo Te digo que esto no puede ser hombre Antes no huías de mí Al contrario, me abrazabas Pero ya no ¿Qué quieres decir? ¿Que como hombre no te inspiro nada? ¿No sientes ninguna atracción hacia mí? Es que me da ñañas Me da miedo Me toque así como tú Me da miedo Siempre me pasa eso Un día Adrián me besó y me metí sus catorrazos Me volví loca golpeándolo Luego me envié al amador y le di Casi lo mato Y anoche cuando yo te besé ¿Qué pasó sin ti si tenés ganas de matarme? ¿Quieres hacer la prueba nuevamente? Qué romántico Justo lo que me sospechaba Ya no me pueden negar que son amantes Por favor Mira, ya mejor ya cállate la boca No me andes levantando falsos ¡Falsos! A ver ¿Acaso sabiendo que Juan Miguel y yo Vamos a casarnos en unos días ¿No te pestaste de tener una aventura con él? Eres una pérdida Mira, ya mejor yo me pinto de colores Para darte tus buenos catorrazos, ¿sí? Yo ya no quiero algo antes de eso Espera, Marichu ¡Déjala! Hijo, me dieron hartas ganas De irmele encima a la estefanía, mi cuatacho Si por eso mejor me fui Ya platiqué con el Juan Miguel, cuatito, ¿eh? No tenemos que irnos de la casa Nos quedamos ¿Sabes qué? Eso es porque Juan Miguel anda arrastrando la cobija por mí No quiero Me ama No te amo, Marichu Estoy enamorado de ti De ella no se puede esperar nada bueno Pero tengo que confesar que de ti sí me sorprende Parece mentira ¿En tu casa? ¿Dónde vive tu hija? ¿Ese tipo de escenitas con esa sinvergüenza? Estefanía, no es lo que piensas ¡Los vi! ¡No me lo puedes negar! No hay nada de lo que Marichu y yo tengamos que avergonzarnos Bueno Ahora, ahorita no te puedo explicarlo Ahora en ese momento, Estefanía Ya No pierdas el tiempo inventando excusas ¡Son amantes! ¡Guau! Oye ¿Qué crees que diga Onelia cuando se entere? No voy a permitir que hagas caer sobre Marichu y más sospechas, Estefanía No No, no la defiendas Mejor defiéndete tú No he hecho más que burlarse de ella Se va a casar con Estefanía Velarde y enamora a Marichu La trajo aquí para desahogar sus instintos Adrián, podríamos hablar como gente civilizada Yo te quiero explicar ¿Qué me quiere explicar? ¡Eh! ¿Qué me quiere explicar? ¿Qué haces, Adrián? ¿Por qué golpeaste a Juan Miguel, eh? A ver, dime, órale ¿Cómo que qué? Te enamora, te besa Ay, igual y titito ¿Qué tú me enamoraste si me besaste una vez que no te acuerdas? No, 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 pero... A ver, mira, yo me acuerdo Y entonces tú me dijiste que un beso no tenía nada de malo ¿Y ahora le das a usted? ¿Y este por qué? ¿Este me besó también? ¿Qué si lo haces a este gacho? ¿Si lo haces tú no? ¿Cómo? No te entiendo, pues Nada más te besó Como el que tú me distes Acuérdate, se hasta te pegó con harta muina Ay, Marichu, yo creí que... Usted me dijo otra cosa, Candelaria Es que como... Como yo la vi tan angustiada y decidida Ese conmigo Pues pensé que había pasado algo peor que un simple beso Pues hiciste muy mal Los dos se hicieron muy mal Bueno, aceptado Si no fue más que un besito Pues mejor te quedas, mija Te dejo tus cosas con bandina Aquí está tu perro Aquí están tus cosas Y yo, pues, me retacho para la vecindad Aquí viene Vámonos, vámonos Nos vamos juntos Ándale, un abriguito Vámonos ¿Qué? ¿Se te duele el mamazo? No, no fue nada No te preocupes, estoy bien Estoy bien Así que te querías ir de la casa Simón Ay, ya, total De todos modos Me voy a tener que pintar de colores Cuando te cases con Estefaniano Si hasta te la vas a traer a vivir para acá No, no No la voy a traer a vivir aquí No la voy a traer aquí Porque... Porque sea de quien quiero, Marichu Es contigo con quien me voy a casar ¿Por qué te asombras? Te estoy pidiendo que seas mi esposa Es que te sigues pitorreando de mí No No Te estoy pidiendo que seas mi esposa de todo corazón Después de que te solté la sopa y... Haces más en eso, por favor, ya Trata de olvidarlo Yo te haré olvidarlo Tío, si me dejas Pero es que... ¿Qué sientes por mí? ¿Me quieres? ¿Y si no crees que podrás llegar a carenme algún día? Te va la bola ¿Quieres... ¿Quieres a Adrián? No, él no Pero ustedes son novios No, no, Juan Miguel Es que... Adrián y yo nunca hemos sido novios Neta ¿Crees que papá pueda...? ¿Entonces nunca hubo nada entre ustedes? Nunca Es que yo lo quiero un chorro Pero nada más como hermano ¿Y a mí cómo me quieres? No sé Bueno, una vez Adrián te besó y lo golpeaste Simón A mí no me golpeaste ¿Por qué? Porque no ¿Sabes? No llegamos a hacer la prueba ¿Te acuerdas? Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Fueron tantos los momentos Que siento sus carillas Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubía de besos Y entre mil caricias Buenas tardes, señor Velarde Buenas tardes ¿Usted es el doctor San Román en casa? Sí, señor Avísele que quiero verlo Sí Pase a sentarse, por favor Estoy bien así Voy a avisarle Con permiso Sí, ¿quién es? Yo, señor Balvina Adelante, Balvina Tiene visita, doctor ¿Quién es? El juez Velarde Por favor, pásenlo a la salón Y díganle que voy enseguida Sí, señor Gracias Yo no hice nada malo No, no te preocupes Velarde no viene por ti Sigue por mí Bueno Entonces Pues entonces yo me voy a mi cuarto Que se le ve con ese gruñón ¿Mmm? Inclinadamente Se contuvo la hemorragia, señor El doctor quiere saber si usted desea ser trasladado a una clínica particular No, 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 no es necesario, señorita Confío en la buena atención de ustedes El paciente que llegó hoy en la mañana Por allá Gracias Por acá, sígueme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el animal ¿Qué pasa con el animal? conocimiento. Camil tuvo un hemorragio, pero ya la comprobaron, así que todo está bien. ¿Te hago una cosa, Manito? Oscar, ¿así creí que me tenías que tapeabas, eh? Pues, ¿sabes que no, Marichoy? Aquí me tienes vivo y espero seguir así por mucho tiempo. ¡Qué bueno que regresas, señora Onelia! ¿Qué pasa, Balminar? Al señor Juan Miguel lo hirieron de un disparo y está en la Cruz Roja. ¿Entonces no quiere que lo traslademos a otro hospital? No, no, padre, aquí estoy muy bien atendido. Bueno, por lo menos voy a averiguar si hay un cuarto solo para que lo pasen ahí. Con permiso. ¿Te asustaste mucho? Sí, mucho, Luis. Cuando me dijeron que te hayan metido un plomazo, yo creí que tenía que tapeabas. Son las cestas, me pude a pedirle a Diosito que no te me murieras. Pero Diosito, si no yo, porque estás aquí vivito y corriendo. Menos mal. Es que la neta, yo no sé qué sería de mí, son. Yo creo que yo me petataría también antes de que cantara un gallo. ¿Entonces me quieres? ¿Te quieres? Sí. Sí, Juan Luis, te quiero. Te quiero mucho. Mucho. ¿Por qué te gustó tanto decirme que me quieres? Pues ya te lo dije, hombre. A veces me da miedo querer, pues. No es por lo que te conté que me pasó. Por eso. Ya, ya no pienses más en eso, por favor. Es más, hazte la idea de que nunca sucedió. No, ni que fuera tan fácil. Déjame entonces amanecer de olvidarlo. Muchas gracias. Señorita, discúlpeme, señor. Dígame, señora, ¿puedes que me informar de qué habitación se encuentra el doctor Juan Miguel San Román? Sí, está en aquella habitación, señora. Gracias. ¿Es usted familiar del doctor San Román? Soy la mamá de su esposa muerta. Venga conmigo, por favor. Yo la llevo a la habitación. ¿Grabé? Mucho yo puedo borrar conmigo todas esas sombras, todo ese dolor de aquel momento. Por cada segundo que sufriste puedo darte miles de felicidad. Puedo hacer desaparecer de tus mejillas con mis besos las huellas de las lágrimas que derramaste entonces, Marichoy. ¿Y tú cómo sabes que chille? Bueno, imagino que te sentiste desesperada, humillada. Pero si me lo permites, yo te haré sentir limpia, pura, respetada y amada. Te carré con el cuerpo y el alma. Híjole. Ay, qué cosas tan chidas me dices, pero es que... es que sí no puede ser. Déjame intentar lo que sea. Es que yo te digo que tiene mi dices. Mira. Ay, mira. Te voy a prometer algo. Te prometo que no me acercaré a ti ni te tocaré hasta que tú no quieras. Ni siquiera un beso ni una acaricia si tú no lo deseas. ¿Y si no lo deseo nunca? Pues, entonces, nunca te acariciaré, ni te besaré. Ay, ¿de veras? De veras. De conformar y contenerte cerca, rodearte de ternura, verte tranquila y feliz cerca de mí por siempre. Qué bueno eres. Eres a todo dar. No, no ser bueno. Solo quiero hacerte olvidar aquello. Y que sepas que el verdadero amor no puede ser malo ni feo, sino... sino bueno y dulce. Es más, puede llegar a ser más bello de cualquier cosa en el mundo. Voy a poner que esté muy bien por la compañía. Sí, Onelia, fíjese que sí. La compañía de Marichuy me hace sentir cada vez mejor. Mire, no pensaba entrar, pero me parecía una descortesía no preocuparme por su salud. A pesar de todo. Usted siempre ha sido una verdadera dama. Ay, pero por supuesto. Con eso se nace. Y otras, pues, no, nunca llegarán a serlo. Onelia, gracias por haberse preocupado por mí. Bueno, ¿y cuándo va a cambiarse a una clínica privada? No, pienso quedarme aquí. Ay, no, pero es que este no es un lugar para un señor de su categoría. Me atende muy bien y eso es lo que cuenta. Ya veo cómo le han hecho cambiar sus gustos y sus preferencias. Igual que Rocío. Por cierto que a su hermana sigue yéndola a buscar ese tipo de la moto que le presentó esta señorita. Ya le empezó a pervertir. Como también pervertirá a Mayita si no lo evito a tiempo. Y lo voy a evitar. que se mejore. Buenos días. No te estaba hablando de amor. No permitas que la palabra odia marque tus labios y mucho menos tu vida. Olvida. Pero por nosotros no odies más ni siquiera aquel canalla. Es que... es que ahora mi odio se tiene que hacer más grande, Juan Miguel. ¿Por qué lo dices? Porque si uno fuera por él yo ahorita mismo sí podría enamorarme de ti. Te diría Simón sin sentir miedo. Nada más cerraría mis ojos para que me llenara la felicidad y... porque yo te quiero. Por eso ahora lo odio más. ¿Por qué? Porque por su culpa yo no puedo decirte quiéreme, Juan Miguel. Yo no puedo decirte quiéreme así como tú dices. Con el cuerpo y con el alma. Yo sé que no debe de ser el verdadero amor, ¿no? Así será el nuestro algún día. Cuando mi cariño te haya llenado de dulzura y de perdón. mi Juan Miguel. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? 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 Te ha pasado. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Estabas discutiendo con ella? ¿Quieres ser mi esposa, Marichoy? Dime que sí, por favor. Dime que sí. Sí, Juan Miguel. Si quiero casarme contigo. Ay, perdóname, perdóname, perdóname. Lo perdí de por un instante. Fue la alegría de que me dijeras que sí. O sea, te prometo que no volverá a suceder ya. Nunca más. Te lo prometo. Me acaba de decir el padre Anselmo que tienes algo bien que contarle, ¿eh? ¿Yo? Sí, tú. Bueno, es que no te he pasado. ¿Es que no es eso o qué? Sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, pues, ¿qué es? Cuéntame. Que nos vamos a casar pasado mañana. Lo operaron ya uno despierto de la anestesia. Ahora hay que esperar a ver cómo reacciona, aunque los médicos creen que va a reaccionar bien. Ay, gracias, Diosito, que no se nos murió. Y a ti también, virgencita de Guadalupe. ¿Y Vicente? Bueno, él sí está muy grave. Ay, pobre. Pero está vivo, ¿verdad? Sí, sí, Marichoy. Lo que no se sabe es si se pueda salvar. Es que la culpa es mía. Yo tuve la culpa de todo. ¿Por qué dices eso, mi amor? Pues es que ella conoció a Vicente por mí. Vicente es su buena gente, pero es medio Lorenzo como yo y... Si no nos hubiera presentado, por lo menos Micho no se hubiera dado en la torre, en la moto con él. Yo tuve la culpa. Que yo tengo la culpa de todo lo malo que pasa. No, 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 Micho. No te culpes. Tú no eres responsable de nada. Tú menos que nadie. Vamos para la boda. No, no te preocupes. Si ya nos casamos mañana, como dijiste, pues nos casamos otro día y ya. ¿Qué te parece si lo dejamos para el sábado? Como tú digas, mi amor. La mamá que sigue insistiendo en casarse con esta. Sí, Onelia, me caso con él el sábado. Entonces, la niña y yo nos iremos de aquí. No, a Mayita usted no se la puede llevar a ningún lado. Ya hablé con un abogado y puse alguna demanda en su contra. Si usted no rompe ahora mismo con esta, si no la saca de la casa, tendrá que renunciar a Mayita. Así que escoja. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La acabo de ver. ¿Es mi mamá? ¿Es mi mamita que regresó? Mayita, Mayita, eso no puede ser. Tu mami está en el cielo y el cielo no se puede regresar. Eso me dijo ahorita Rufina, pero no es cierto, papá. No sé en qué se habrá venido a mi mamá del cielo, pero está allá afuera. Ven, ven, ven. Vamos, vamos, vamos. Vamos, partida. Mayita, Mayita. Debo entrar a mi casa. Pero si Juan Miguel me descubre, ¿qué va a pasar? Papá, yo la vi. Yo vi a mi mamá. Yo la vi, papá. Mayita, Mayita, eso no puede ser, mi amor. Bueno, si no me creas, no me creas. Pero cuando vine de la casa de mi amiga, yo vi a mi mamá en un coche allá afuera. ¿Qué sigues enojada conmigo, Mayita? ¿Pasó algo entre ustedes? No. No, no te fijes, Juan Miguel. Son puras cositas sin importancia, neta. Papito, ¿es cierto que te vas a casar con ella? Mi abuelo Nelly dice que es una perjudaria. Mayita. Mayita, no vuelvas a repetir esas expresiones sobre Marichuí, por favor. Mi amor, eso no se dice. Por favor, sí. Mi amor, para mí vales más que todos. Y mientras más te humillen y te hagan llorar, más feliz quiero hacerte. No, pero es que va a ser peor patria. Hombre, mejor ya déjame que yo me vaya. Ya si ya ando rodando y como antes. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Estás en mis brazos y en ellos te vas a quedar. No te voy a dejar ir nunca. Mi amor, no te quiero perder. Además, ya nos vamos a casar este sábado para que nadie pueda arrancarte de mí. Ni tú misma. No. Caminamos un chorrísimo, ¿no? Tantas cosas y tantas capas y todo, ¿cuándo me las voy a poner? No, te parece mucho porque nunca has tenido nada, pero ya no vas a carecer de nada. Ni de cosas materiales y mucho menos de amor porque vas a ser mi esposa querida. ¿Tu esposa? Ajá, mi esposa. Mi esposa. Te acerco. Te acerco. Te acerco. Le va a pesar Juan Miguel San Román. Le va a pesar el resto de su vida. Si se casa con Lichuz, perderá la tutela de su hija Mayita. Nadie más que tú. Nadie más que tú. con Lichuz, no. 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 No, 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 no. Sí, y tenía muchas ganas de conocerte. De veras que te ves muy linda con ese vestido blanco. Felicidades. ¿Y el padrino no merece un abrazo? Bueno, ¿y qué pasó? ¿A poco los novios no se van a dar un beso? Beso, 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 beso... ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¿Aquí le sentimos? No estamos solos. Eres mi esposa. Eres mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. ¡Vamos! ¡Chale, bro! Espérate, no vas. ¿Qué te parece? Sí, está chido. ¿Sí? Sí. Este está chidísimo, la neta, ¿eh? ¿Sí? Sí, está chido. ¿Qué? ¿A dónde, pues? Espérate, hombre. ¡Chale, chale! ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Simón. Mucho. Simón, ¿dónde? Espérate, 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 espérate. Mira, 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 mira. ¡Órale, sí, ándale, vente! ¡Yo! ¡Yo, hombre, tú también diviertes! ¡Yo te espero aquí! ¡Chale! ¡Híjoles, que sabe! ¡Ay, ay, ay, ay! Que sabe, se ve mal, pero es que... Ay, ya, bueno, pues, mira, mira, andamos las olas. ¿Tienes few? No sé, a lo mejor y tantito nomás. ¿Qué quieres, que entremos entonces? No, todavía no. Mi amor, mi amor, no me tengas miedo. Aprende a conocer la tenura que te tengo, a saber que puedo conformarme con estos momentos tan dulces que estamos viviendo juntos. Y quiero, quiero que aprendas a compartirlos conmigo, por favor. No te voy a pedir nada que tú no quieras dar. Te lo prometí, estoy dispuesto a cumplir mi promesa. Aunque, claro, claro que por dentro siento un fuego inmenso que... Y sí te tengo que amudir que lo tengo que controlar para mamarte como quisiera. Qué bueno, no es buen, Miguel. No, no es que sea bueno. No es que sea bueno, sino es que... Que te quiero un chorro. Bueno, ¿tú entonces de veras no me habías olvidado nada? No, de veras. Todo lo que obtenga de ti será dado por ti mismo, nada más. Pero si no me atrevo porque me da vergüenza. Bueno, aunque no me lo digas con palabras, me lo verás con tus ojos. Y yo sabré entenderlo. ¿Dijiste que cuando yo quiera que me beses vas a verlo en mis ojos? Sí, dije más o menos eso. ¿Qué ves ahora, eh? ¿Qué voy a tener que perdértelo con palabras o qué? Amor. 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 ¿Qué sientes? ¿Asco? No. ¿Repulsión? No. ¿Sientes miedo? Mía, no. Entonces, ¿qué sientes? Dímelo. Una cosa muy dulce que me hace temblar. Algo que me pone en la piel chinita. ¿Qué? 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 Festival. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? ¿Qué? Sé que un beso dice más que la verdad Hay momentos que se guardan y no se irán Y hay historias como esta que se vuelven mágicas Con solo escucharte, con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Llegué a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Y enciendes estrellas en mi interior Y enciendes estrellas en mi interior Y enciendes estrellas en mi interior ¡Suscríbete al canal! en mi vida. ¿Estuviste a gusto conmigo? Ay, no me preguntes eso porque si no me eché mi vida. Ok. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ya. Duérmeme, amor. Duérmeme, tranquila. Me necesita que nadie. Sé que me vas a perdonar. Y vas a estar siempre así como ahora a mi lado. Por el resto de nuestras vidas. Gracias por ver el video.